¿Qué onda amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo un giveaway de lo que va a ser un reloj de Tokyo Flash y una tarjeta de Xbox Live. Así que si quieres averiguar cómo poder llevártelo totalmente gratis a tu casa, quédate a ver este video. Como ustedes ya sabrán, hace unas semanas yo subí un video de un unboxing de unos relojes mandados desde Japón por Carlos Mata. Bueno, si no lo has visto, aquí te dejo el link en la descripción para que vayas y lo cheques. El primer lugar será el reloj y el segundo ganador va a llevarse la tarjeta de Xbox Live. Ustedes se preguntarán, ¿Cuál elijo? Bueno, yo les voy a dejar aquí la página de internet de Tokyo Flash para que vayan y vean todos los modelos de relojes que tienen. No importa que precio sea, ustedes van y eligen un modelo y luego vuelven a este video y van a comentar el nombre del modelo y un texto agregado como Rika Vlog, yo quiero este modelo, por favor. O ustedes improvisen, o en igual el caso de la tarjeta de Xbox Live, van a poner Rika Vlog, yo quiero la tarjeta de Xbox Live. Cosas así, ustedes podrán improvisar. Bueno, ustedes se van a preguntar, ¿Cuáles son las reglas? Bueno, las reglas van a ser muy simples. La primera regla es comentar solamente dos veces por día, como ya dijimos anteriormente, las cosas que tú quieres. El reloj o la tarjeta de Xbox Live. La segunda regla es estar suscrito a este canal, es obligatoriamente, porque si no estás suscrito, no podrás ganar. Y el tercer punto, o la tercera regla, es darle like a este video y compartirlo con tus amigos en Facebook, Twitter o lo que tengan, para que más gente lo conozca. Bueno, ya saben cómo poder ganar esto, ya les dije las reglas, los premios, y ahora toca decirles cómo los voy a elegir. Bueno, usaré dos páginas de internet, ya sea random.org y insanelygrade.com, que me permitirán elegir a los dos ganadores. Bueno, ahora sí ya les dije todo, lo que van a ganar, cómo lo pueden ganar, y cómo los voy a elegir. Ya solamente falta ustedes que ayuden en este video. Ya, buena suerte a todos, tengan buena semana, bye.